Continúe en el uso de la palabra la diputada por Buenos Aires, Graciela Ocaña. Gracias, señor Presidente. Felicitaciones por su nuevo lugar. Gracias. Antes de comenzar el discurso sobre la ley en tratamiento, quiero llamar la atención, señor Presidente, de lo que está pasando en el Senado. Mientras la atención pública se da aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado se está debatiendo una cuestión muy importante que afecta a 7 millones de jubilados y pensionados. En realidad afecta a todos los argentinos, porque en definitiva, en algún momento de nuestra vida, las normas del sistema jubilatorio nos van a ser aplicadas. Y la verdad es que lo que se está debatiendo en el Senado es el saqueo a los jubilados, que claramente han visto perder muchos de sus ingresos durante este año, dado la suspensión de la movilidad jubilatoria establecida en el año 2017. Pero fundamentalmente creo que lo que se está poniendo es un límite a los ingresos de los jubilados a futuro. Por eso quería remarcar esto antes de comenzar mi discurso sobre la ley en tratamiento. Señor Presidente, nuevamente en el transcurso de pocos años estamos debatiendo, poniendo en esta instancia institucional un tema que ha sido una lucha de las calles por más de 20 años. Y esa lucha de ese colectivo de mujeres que comenzó, como dije, hace 20 años, bajo un lema, aborto legal, educación sexual y DREI de procreación responsable. Estas mujeres, esa marea verde que vimos en el 2018 y que se siguieron reproduciendo muchas veces en muchas marchas en estos años, quiero tener un reconocimiento con ellas y son las que han movilizado esta ley. En el recinto escuché a muchos diputados opinar sobre la necesidad de establecer una ley de educación sexual integrar antes del tratamiento de esta ley. Yo creo, y hago mías las palabras del diputado Ricardo, ayer en la comisión, en el plenario de comisiones, creo que tenemos que sacarnos las caretas y decir que este Congreso tiene una deuda en ese tratamiento y que desde el 2018 no podemos conseguir que un dictamen que fue aprobado con mayorías por todas las comisiones que tuvieron tratamiento, no se aprobó. Y eso creo que es una respuesta que no puede servir de excusa para pedir que no se trate esta ley. Aquí no se está discutiendo una cuestión de principios ni de valores, Presidente. Acá se está discutiendo una cuestión de salud pública. Los distintos referentes que han venido por parte del oficialismo, el Poder Ejecutivo, a este Congreso han dado cifras que son determinantes y que coinciden con las dadas en su momento por el Ministerio de Salud. 370.000 abortos se hacen al año en la Argentina y esto no podemos ignorarlo. De aprobarse esta norma va a permitir al Estado actuar en esos casos, ya sea para brindar la atención, la información, la contención, para que la mujer pueda decidir y si desea interrumpir su embarazo, garantizarle la seguridad de hacerlo en el marco legal correspondiente, no aislándola, no dejándola en la clandestinidad. Estamos hablando de que el aborto es una de las primeras 5 causas de mortalidad materna en la Argentina. Hace muchos años, señor Presidente, la Nación y las provincias vienen trabajando en distintos programas para bajar la mortalidad materna. Y la verdad es que han sido exitosos porque esto ha sucedido, pero ha quedado un núcleo duro que claramente puede advertirse en los datos que da el Ministerio de Salud de la Nación. Ya en el 2009, la Organización Panamericana de Salud advirtió a la Argentina y al Uruguay que para poder cumplir con los objetivos del milenio, Argentina y Uruguay debían legalizar el aborto, porque el Uruguay sí lo hizo, Argentina no, y creo que están a la vista muy claramente cómo en el país hermano se ha reducido sustancialmente la mortalidad materna. Hoy Uruguay es el tercer país, América, con menos mortalidad materna luego de Canadá y de Estados Unidos. Algunos diputados se han preguntado aquí cuál es el costo que implica la legalización del aborto. Yo quiero advertirle que es menor a todas las complicaciones que se ocasionan a partir de los abortos clandestinos. Solamente en los últimos 5 años hubo 50.000 egresos hospitalarios por abortos mal realizados, complicaciones en la salud de la mujer que tienen consecuencias para ellas y para las familias. Puedo asegurarles que si se sanciona esta iniciativa el costo va a ser mucho menor. Yo creo que colocando el aborto en la clandestinidad estamos negando un problema de salud pública que tenemos y que creo no puede ocultarse. Porque seguramente las mujeres que puedan van a pagar abortos en lugares seguros, mientras las mujeres más pobres morirán haciendo abortos en lugares no seguros. Seguirá existiendo la mafia, que no podemos soslayar, ya redondeo, presidente, que mueve millones de pesos y que está alrededor del aborto y que incluye a profesionales de la salud, las fuerzas policiales, la justicia. La verdad es que antes de emitir su voto le pediría a todos los diputados que seguramente han conocido o acompañado a alguna mujer o han atravesado la situación de realizarse un aborto con una amiga, con una hija, con un familiar o una pareja, que piensen lo que han vivido en esos momentos. La angustia, la humillación, la impresión de clandestinidad, el calvario, el miedo. Si no sancionamos esta norma, se jugará la decisión de que cada día miles de mujeres en nuestro país atravesarán esa experiencia. Permitamos que las mujeres podamos decidir, garanticemos el acceso al aborto legal y seguro, no al aborto clandestino. Queremos que sea ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Caña.